Bueno, en este momento vamos a hacer una pequeña hazaña al mismo estilo YAKAS Particularmente voy a dejar pedalearme con un doble pedal de batería en las bolas Bueno, ahorita vamos a corroborar lo que es, lo destructivo que puede ser un doble pedal en una batería Ahora imagínense lo que es en Boloña Bueno, señores, esto es lo que se llama churri pedal de bombo Que es un... dos piezas de bombo, parche Intensivo lo puede ser, y un doble pedal es esto Nada, eso va a ser en las Boloñas de Poles Ahora imagínense lo que puede causar ese doble pedaleo Señores, como ustedes, idiota de bombo Yo me leo, de bombo Pecipesi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!